¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu secuencia favorita Yo tengo un amor a la cocina, segunda temporada Hoy te voy a presentar a dos concursantes más Uno de San Martín de Porres y el otro de Cercado de Lima Y vamos a ver con qué nos sorprenden el día de hoy ¡Vamos! Y llegamos al distrito de San Martín de Porres a conocer a Miguel Bonifaz Y me dijeron que vive por aquí ¿Miguel? ¿Hola? ¿Miguel? ¿Bonifaz? Sí, ¿Eduardo? Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto conocerte, mi hermanito lindo Me han contado que eres el bravo acá de la cocina de San Martín de Porres, ¿cierto? Sí, claro Bueno, cuéntanos a todos, ¿qué cosa deliciosa nos vas a preparar el día de hoy? Un pollo a la norteña con frejoles ¿Pollo a la norteña con frejoles? ¡Ah, su madre, qué rico! Bueno, entonces, ¿vamos para adentro? ¡Claro! Listo, vamos Y ya nos encontramos en la cocina de mi querido Miguelito, mi hermano lindo ¿Cuáles son los ingredientes para este riquísimo plato de pollo a la norteña con frejoles? Tenemos pollo Pollo, obviamente, el protagonista Claro Ajo picado, bien chiquito Cebolla, enguadradito Ají panca Pasta ají amarillo Sal Sal Pimienta Pimienta Aceite Aceite Bueno, tallos de culantro, que eso es como un secreto Ajá, aguanta, aguanta ¿Un qué? Un secreto ¿Un secreto? ¡Sí! ¡Secretito! Para que le dé más aroma al plato Sal ¡Oh! ¿Manos al pollo? Al pollo ¡Manos al pollo! Vamos Un poquito de pimienta Para darle sabor Que se separe la grasa de la derecha Listo, mi hermano Entonces, ¿con qué continuamos? Con el pollito Y después de 30 minutos Me imagino que ya está el pollito Ya, ya, ya A ver, a ver Uy, miren lo que es eso ¿Qué tal pinta, mi hermano? ¿Qué falta? Echarle el culantro picado ¡Ah! Miguelito, apúrate Que ya no puedo soportar más Quiero ese pollito A la norteña Con frejol ¡Uy, qué rico! ¡Ay, Miguelito! ¡Qué buena pinta! ¿Se ve eso? Esta es la mejor parte de la secuencia La probadita Siéntate, mi hermanito Con tu permiso, mi hermano Está bien, está bien Mi hermano Mientras yo sigo comiendo Este riquísimo plato Por favor, invita a todos Los televidentes A que voten por ti Claro, invito a todos Mis amigos del colegio Amigos de la parroquia Amigos del trabajo Colegas A apoyarme en nuestra nueva aventura Y nada, no se olviden De este distrito Que se llama San Martín de Porres Y votar por San Martín de Porres Por nuestro distrito Así es, ya saben, ¿eh? Miguel Bonifaz Representando a San Martín de Porres Yo sigo comiendo esto Que está riquísimo Y de acá nos vamos Al cercado de Lima Donde nos vemos El próximo participante ¡Chau! Y llegamos al cercado de Lima Para conocer nuestro amigo Harry Alfaro Y ver con qué nos sorprende ahora Vamos a ver ¿Sí, Eduardo? Hola, mi hermano Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi hermanito? Escúchame Me han rateado que tú eres El bravo de la cocina Aquí en el cercado de Lima ¿Cierto? Sí Bueno, entonces vamos a comprobar eso ¿Qué te parece? Pero antes dimos ¿Qué nos vas a preparar? Arroz con pato Uy, Dios mío Arroz con pato Bueno ¿Vamos para adentro entonces? Adelante, amigo Mi querido Harry, ya estamos en tu cocina Para hacer este riquísimo arroz con pato ¿Cuáles son los ingredientes? Primero es el pato Obviamente Claro El pato es el protagonista Por supuesto Muy bien Yo lo he amanecerado de un día para otro Eso te iba a preguntar Le he echado chicha Le he echado pimienta Comino Cebolla Cebolla Ajos Ajos Loche Loche Ají amarillo Ají amarillo Sazonador Coulantro Coulantro Obviamente albergitas Albergitas con un poquito de sanzadoria Este, pimientón Pimientón Caldo de pato Ah, que te concentra que te ponga en el pato ¿Manos al pato? Sí Voy a abrirlo ¿Empezamos? Ya Arregla A ver Harry Permiso Adelante El aderezo El aderezo Vamos a hacer El aderezo En la misma olla En la misma olla En la misma aceite ¿Qué ponemos? Ponemos el ¿Con qué empezamos? El ajo primero Una cucharada Una cucharada Claro Toda la suerte Toda la suerte Muy bien ¿Con qué? Chapallito de loche Chapallito de loche Corteño, ¿no? Claro ¿Estás hablando de comida norteña? Norteña, claro Una cucharada Ajá Como dos cucharadas Ah, bueno Esto sí es más Más generoso La profesora Tiene que ser bien frito El culantro Tiene que cambiar un poquito de color Voy a echarle la chicha ¿Donde se estuvo macerando el pato? Por supuesto Ahora vamos a echarle el pato Para que se concentre Vamos a sacar el pato Para poder hacer el arroz Mi querido Harry Ya pasaron veinte minutos Bueno, vamos a abrirlo Vamos, arriba Correcto Uy, miren lo que es La parte favorita De nuestra secuencia Correcto La probada Deliciosa Mientras yo le sigo metiendo dientes Este arroz con plato Correcto Por favor Invita a todos los televidentes A que voten por ti Voten por mí Por el mercado de Lima Harry Alfaro Por favor A todos los amigos que tengo Listo Yo le sigo dando Al arroz con plato Y después te voy a seguir Presentando a más participantes Por favor Voten por mí Y ellos fueron Nuestros participantes El día de hoy No te olvides De entrar a nuestras redes Como yo tengo un amor A la cosita Y a mí me encuentras En mi Facebook Como Eduardo Alonso Con la letra Z Y en el Instagram Arroba Eduardo Alonso 30 Bien La semana que viene Tengo dos participantes más Así que no te lo pierdas Hasta la semana que viene Chau, 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 chau 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 No sé si era el sol O me parece Pero está echando panza El señor, ¿no? Claro Si es tanto amor a la cocina Ya mucho amor Está muy enamorada De la cocina O sea, viene acá también Cuando andas en cocina Come todo No deja para nadie Entonces, sí, pues No sé si será el sol Que le echó sol acá Pero yo lo veía Le veía algo acá Que estaba como que Queriendo salir Una protuberancia Acá en la panza Yo creo que él está Compitiendo contigo, Adri Solo que él en la comida Y tú en el embarazo Lo bueno es que a mí Se me quiten un rato Eso Eso es lo bueno